El 2013 la farándula hace su balance de polémicos episodios, ha habido fuertes verdades pero también mentiras de culto y por eso en portada le mostramos los top 5 de los tongos faranduleros 2013 Comenzamos con quien se dice, fue definitivamente la reina del tongo el 2013, Matilde Bonacera La farandulera se logró hacer su espacio en el rubro a punta de agarrarse de la familia ergandoña su beso con el hijo de la quintrala fue su mayor obra de arte Otra que se coronó como hija ilustre del tongo fue Luli Ya habíamos quedado con la boca abierta cuando inventó un secuestro y ahora para la historia fue el llanto en el cielo de los cupigüe de oro cuando ya no quedaba nada Las lágrimas salieron y nadie supo por qué El embarazo de Valerrot es con seguridad uno de los tongos más grandes para nuestra farándula La bailarina emigró con su pololo Francisco Juensalida al extranjero y desde allá comentaron la noticia de un embarazo por redes sociales Cuando llegaron a Chile simplemente se desentendieron del tema Todo aparentemente para librarse de una deuda por renunciar Valerrot al programa Salta Si Puedes Por algo estaba alejada, por algo no pude saltar Solo sé que estoy muy feliz y nadie me va a quitar esta felicidad No lo voy a permitir, los amo Ex pololo de Valentina Roth descaseteó su movida más turbio Todos saben que es mentira el embarazo Se vio favorecida ella más que yo Todo era mentira Le pido disculpas a la gente que creyó que esto era verdad Tatón con Camila Reca Barren guardan un puesto privilegiado en esta lista Al principio todo era chaque por saber quién era el papa de la bebé de la Miss Chile Pero luego todo se convirtió en un negocio para Tatón estirando el chicle Hoy es una figura farandulera de Tomo y Lomo y cobra por la mayoría de sus entrevistas en TV Finalmente un puesto que también está ocupado por una pareja Esteban Moraes con Pamela Díaz comenzaron un amor dentro del reality pareja perfecta Que son pololos, que no son pololos Todo para que el vago pudiera seguir ganando Petit Clines con la especulación de su doble romance en Chile y Argentina Finalmente salió pillado Son los top 5 de los congueros más grandes de este año que seguro dejaron escuela y más de alguna idea para las futuras generaciones faranduleras Importadas Importadas